Gracias en Estudios Televidentes de HCH, Televisión Digital, converso a esta hora con el ingeniero Gabriel Rubí, él es el comisionado ministro de COPECO a nivel nacional. Ministro, de la Comisión Permanente de Cotigencias de COPECO, ande en San Pedro Sul, ande en el norte, haciendo una evaluación cómo se están realizando los operativos, con esto que también no deja de preocuparnos, la situación del dengue en el país. ¿Qué tal, cómo está ministro? Bien, muy alegre esta mañana, muchísimas gracias por la oportunidad, hoy estamos haciendo unas visitas en varios municipios del Valle del Sur específicamente, donde estamos reactivando todas las unidades que están trabajando con el dengue, no hemos parado los operativos, pero hay que darle mantenimiento a algunas y empezar nuevamente con operativos casa a casa. El dengue estamos manejando números que no habíamos manejado en muchísimo tiempo, por ejemplo, 2018, el mes de enero, 45 personas infectadas, 2019, el mes de enero, 100 personas infectadas, 2020, el mes de enero, 6.000 personas infectadas. ¿Qué quiere decir eso? Nos creció 600 veces el virus. Entonces, el presidente Hernández convocó al Sistema Nacional de Gestión del Riego hace un par de semanas, emitimos un decreto ejecutivo de emergencia para que podamos salir casa a casa a hacer lo que las amas de casa deben hacer, que es limpiar recipientes donde hay agua estancada y no se prolifera el zancudo, hacer programas de fumigación, pero también enseñarle a la gente que el zancudo está en la casa, quienes se enferman son los niños y son las mismas mujeres. A parte de ello, ministro, aquí está claro, por muchos esfuerzos que haga el gobierno con fondos, con esto y lo otro, COPECO, etc., etc., aquí es cuestión cultural también, es cuestión de conciencia, decirle a la gente que sea seada, que tenga seada su casa. Esa es una de las campañas y nosotros siempre hemos estado pidiendo el apoyo a ustedes como medios de comunicación que hagan ese 70% del trabajo, que es decirle a todas las amas de casa, a todos los padres de familia que mantengan limpios, solares baldíos, que no tengan recipientes para almacenar agua. El otro 30% obviamente lo tenemos que hacer nosotros, con fumigación, haciendo concientización casa a casa, pero también ayudando a la gente a aplicar las herbicidas. Se está hablando un tema, qué bueno que lo aclare, porque en este momento se está manejando como que ha habido un decreto PCM de urgencia en este momento de 110 millones de lempiras para el dengue y para el coronavirus. ¿Qué de cierto es esto? Y es bueno que usted lo aclare. Bueno, hace, como le comentaba hace unas semanas, el presidente Hernández convocó al Sinajer y cuando ya empezamos a ver que este tema del coronavirus iba a ser un problema mundial y con la alta capacidad que tiene de transmisión el virus, entonces se decidió, este sistema nacional que protege a todos los hondureños, hacer este decreto de emergencia para poner fondos a disposición y poder sostener este operativo diariamente, de lunes a domingo en los 298 municipios del país y estar preparados en cualquier momento que aquí aparezca alguien con coronavirus, tener los protocolos. Todo esto es coordinado por la Secretaría de Salud. Sin embargo, desde COPECO se le facilitan los procesos administrativos para que las cosas puedan caminar más rápido. ¿O sea que no ha habido tal decreto de emergencia últimamente? El decreto de emergencia lo hicimos hace como tres semanas. Salió publicado con fecha 10 de febrero porque hay una cuestión de estilo que hay que modificarle palabras, hacerle un orden y también dejar claro que no se puede limitar a las arcas del Estado a utilizar únicamente su presupuesto. También cooperantes internacionales, también podemos ir a organizaciones no gubernamentales que están en el país que nos ayuden a esta tarea que es tan difícil. Estos 110 millones, ministro, que ya están mediante decreto PCM, ¿en qué van a ser utilizados? Si me expliques así brevemente. Bueno, hay un flujo de desembolsos para seis meses, está hasta el 31 de julio. Por ejemplo, ahorita en el mes de febrero se van a comprar bombas para fumigar. Unas que se ponen en el carro, que los técnicos le llaman leco, son las que andan en la paila. Otras que son como mochilas, le llaman termonebulizadoras. Son dos operativos diarios que se hacen. Más de 2.500 personas andan en la calle diariamente. Hay que darles de comer, hay que pagarles, hay que comprar la herbicida. Vamos a equipar las regionales de salud con más vehículos para que puedan ellos tener mayor distribución. Tenemos que prepararnos también por si acaso se vuelven a saturar los hospitales. ¿Se acuerda usted el año pasado? No cabía la gente en los hospitales por el tema del dengue. Bueno, tuvimos que construir algunas clínicas para desaturarlos y solo atender gente con el dengue. Entonces, todo eso está hecho en un plan, ya aprobado por finanzas, aprobado por la Organización Panamericana de la Salud y también por todas las secretarías que conforman el CINAJER. ¿Algún posible llegada que ojalá que no llegue el coronavirus nos ajusta también? Sí, también nos ajusta porque, de hecho, ya ayer, por ejemplo, ayer, que yo lamento lo que pasó ayer con algunos periodistas, llegó una persona con una tos leve. Bueno, se disparan los protocolos que la Secretaría de Salud ya tiene en los aeropuertos. Inmediatamente las ambulancias, que son de COPECO, salen a traer a la persona y la van a aislar en una clínica. Eso es algo que ya lo teníamos establecido, pero también tiene un costo. Hay que ponerle un equipo a los médicos porque tienen que protegerse. Eso también tiene un costo. Entonces, todos estos fondos están a disposición para que no estemos esperando seis meses un proceso de compra, que es lo que normalmente tarda el Estado, sino que de manera inmediata se puede hacer. Esos son temas de emergencia. No se puede esperar ante una emergencia y eso nos obliga a que tengamos nuestro Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de manera activada permanentemente. Muchas gracias, Ministro de Comisión Permanente de Contingencias COPECO a nivel nacional, Ingeniero Gabriel Rubí. Compañeros, Cecia Orellana, compañero Jorge Bonilla, televidente Diablo como habla de Televisión Digital, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora.